Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Si el profeta predica a quienes se han obstinado en el mal y ellos siguen en su postura, alejados de la verdad, el profeta ha cumplido su misión y ya no debe hacer más nada. Pero si evita predicarle a quien necesita convertirse, aquí el profeta es responsable de que el otro no llegue a la verdad. El llamado a predicar no nos da un estatus, sino que nos enfrenta a la tremenda responsabilidad de un anuncio salvador para mucha gente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, ¡qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo, vigésimo tercero, veintitrés del tiempo ordinario. Nos ponemos en manos del Señor, como siempre hacemos nuestro caminar, ese camino de conversión que nos lleva hasta el final, que es la fiesta de nuestra propia resurrección, Cristo como Rey de nuestra historia y de nuestra vida. Nos disponemos a iniciar el sacrificio santo, reconociéndonos pecadores ante Dios. ¡Feliz Díaz! Jesucristo, oh, eh, por yacudereco, Jesucristo, oh, eh, por yacudereco, yandeñara, oh, eh, por yacudereco, yandeñara. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria al Padre. Ale, le sea la gloria. Ale, le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A Él desea la gloria A Él desea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo A Él desea la gloria A Él desea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Oración Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre Para que cuantos hemos creído en Cristo Alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Hijo de hombre, yo te he puesto como sentinela de la casa de Israel Cuando oigas una palabra de mi boca Tú le advertirás de mi parte Cuando yo diga al malvado Vas a morir Si tú no hablas para advertir al malvado Que abandone su mala conducta El malvado morirá por su culpa Pero a ti te pediré cuenta de su sangre Si tú, en cambio, adviertes al malvado Para que se convierta de su mala conducta Y él no se convierte Él morirá por su culpa Pero tú habrás salvado tu vida Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Vengan, cantemos con júbilo al Señor Aclamemos a la roca que nos salva Lleguemos hasta Él dándole gracias Aclamemos con música al Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Entren, inclinémonos para adorarlo Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó Porque Él es nuestro Dios Y nosotros, el pueblo que Él apacienta Las ovejas conducidas por su mano Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor No endurezcan su corazón como en Meribah Como en el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me tentaron y provocaron Aunque habían visto mis obras Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos, que la única deuda con los demás Sea la del amor mutuo El que ama al prójimo Ya cumplió toda la ley Porque los mandamientos No cometerás adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquier otro Se resumen en este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Por lo tanto El amor es la plenitud de la ley Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Señor, consideralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo. Entonces, lo que hoy en este domingo era la palabra de Dios nos trae. Las tres lecturas son lecturas maravillosas. Comenzamos con esa primera del libro de Ezequiel. Cada uno de nosotros dice, es un centinela. Entonces, nuestros jóvenes ya no saben más eso. Y necesitamos, ¿verdad? Entonces, tener un poco esa capacidad, ese ojo crítico, el mirar, saber. Y miramos mucho dentro de nosotros, vea la culpable, y no somos sentinelas, incluso dice que algunos van ahí y se caen en un pozo, allí van en dos y seis, allá, allá, chocacuac, qué cosa, bueno, entonces queridos hermanos, aquí la palabra de Dios lo que hoy nos está diciendo, es justamente que todos tenemos responsabilidad, ustedes saben que Ezequiel justamente es el que nos hace, esta teología tan maravillosa nos presenta, el de la responsabilidad personal, responsabilidad personal, siempre añadimos que está ocurriendo una responsabilidad social, es decir, todos somos responsables de los demás, pero ahora Ezequiel quiere hacer responsable a cada uno, primero de sus acciones, primero de sus acciones, pero esa acción que yo estoy haciendo, evidentemente que redunda en beneficio después de mi comunidad, y por lo tanto, hijo de hombre, yo te he puesto como sentinela de la casa de Israel, y esto nos tiene que ayudar, verdad, a entender. Bueno, la segunda lectura, la misma cosa, queridos hermanos, este mensaje que nos hace, porque Pablo cuando escribe a los cristianos de Roma, le dice luego, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo, el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Le hago la ley a San Agustín, que en estos días también pasados, el mes pasado estuvimos celebrando, verdad, ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras, es decir, la única deuda que nosotros tenemos unos para con los otros es el amor. Entonces, evidentemente, la ley a San Agustín, que en esta ley, la ley a San Agustín, que en esta ley, la ley a San Agustín, que en esta ley, se nos dice, que la única deuda, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Y claro, queridos hermanos, si nosotros comenzamos a enriquecernos ilícitamente, verdad, es porque quiere decir que no le amamos a nadie. Vean las famosas, que al pobre le coma a Michi, verdad, que no sé, a mi hermano, ya es bebé y se lleva. Bueno, pues muchos entienden o quieren entender, verdad, que cuando hablamos del pobre, hablamos de más o menos cómo nacieron ya con ese chip, para que en o malo ya pobre a Pisa Tantema hoy a llevar. Claro que después de un cierto tiempo Pisa Tantema hoy, porque ya no le diste la oportunidad de crecer en salud, de crecer en educación, de crecer entonces en el aspecto de poder gobernarse a sí mismo con valores y principios. Queridos hermanos, nosotros sabemos que es muy difícil la parte de la educación. ¿Por qué en su familia, papá, mamá, cuando ustedes se tienen que responsabilizar a su hijo? La Pisa Pisa Tantema. Si vos verdaderamente no sos un buen papá, no le acompañas a tu hijo, a tu hija, evidentemente que después tu hijo, tu hija se descarrían, ¿entienden? La educación es el elemento fundamental y esencial, ¿verdad? Educación no es porque le mando al mejor colegio del mundo o le saco del país, ¿verdad? La educación son los valores de la honestidad. Y entonces, se dan cuenta que si nosotros eso entendemos, justamente dice la única deuda con los demás sea la del amor, sea la del amor. Te hablan de deuda, yo te debo a vos, ¿sabes qué? Te debo amor y entonces voy a respetarte y voy a hacer lo que tengo que hacer en el lugar donde yo me encuentro. Yo como sacerdote. Entonces, la única deuda que yo como sacerdote tengo que tener contigo es el amor. Va y dice, vea, andé laico tememos y es como sacerdote dentro de mi misterio. Y bueno, acélaros, ajuno, ayapotas, mares y montes, angaña, tendén de gelanderas y ya vela en el hospital. Padre, mi mamá se está por morir a escala lugar. Padre, usted me puede ayudar a bendecir mi casa. Padre, estoy en esta situación. Me puede ayudar con mis hijos. Padre, usted me puede ayudar con mi matrimonio. Padre, pese a padre, padre, todo. No, pero yo estoy poniendo nomás un ejemplo de lo que yo estoy viviendo a la jendúa, a la gente, ayepa. Pero peizana, a de iñande, a jenduca, uno, ayepa. Y entonces, hagamos bien las cosas. Hagamos que funcione, ¿verdad? La vida cristiana auténticamente porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Y el evangelio, Mateo, evidentemente que nos habla de lo mismo. Pero Mateo, aquí va mucho más. Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Es decir, que agrega un elemento, porque quiere decir que esta deuda, entonces, cada vez se hace una deuda mayor, porque, estamos en pecado. Y entonces, tenemos que ayudarnos, porque hay mucha corrupción. Entonces, tenemos que ayudarnos, tenemos que decirnos. Yo sé que nos duele y nos cuesta escuchar, escuchar, ¿verdad? Cuando alguien mete el dedo en la llaga. Ya dejáis señalando, ya llevan. Así, nada, me dañándose. Queremos hacer lo nuestro, queremos seguir con lo nuestro, queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera. Pero, queridos amigos, nosotros tenemos que mirar un poquitito más allá. Tenemos que procurar, verdaderamente, entonces, ayudarnos. Y por eso, dice, primero, dile tú, corrígelo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, entonces, ahora es la comunidad. Es noido, o tres. Jando Pené, llegan, les he llamado a toda la comunidad. Y si no les hace caso, rey, bueno, va, ella, puta. Quiere decir que este no es digno de estar aquí, en este puesto. Yo no sé por qué le ponemos a tanta gente que ya sabemos, ¿verdad? Que nunca cumplieron bien las cosas. Que siempre estuvieron en cosas muy, muy, muy turbias. Y seguimos nosotros. Seguimos con lo mismo, ¿verdad? Entonces, quiere decir, o que no nos dimos cuenta, o si no, ¿saben qué? Somos zorritos. Zorro y teza. Zorro y tegoñan de. Aguara y alleva. O sea, ñan de lichaditirí alleva. Queremos seguir en lo mismo. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita, ¿verdad? A corregirnos, a ayudarnos, a darnos cuenta en la situación en la que estamos metidos, ¿verdad? Y desde ahí, entonces, vamos a esforzarnos. Y desde ahí, entonces, vamos a dar un paso importante, importantísimo. En nuestra misma vida, en nuestra familia y, sobre todo, en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ya debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones al Señor. Acá, intención, respondemos. Señor, fuente de todo bien, escúchanos. Señor, fuente de todo bien, escúchanos. Ayuda, Señor, a nuestra Iglesia y a sus miembros en la misión de llevar la luz, el alivio y el perdón a los fieles, para que nadie sea excluido de la buena noticia. Oremos al Señor. Señor, fuente de todo bien, escúchanos. Renueva el corazón de los que sufren con divisiones y discordias, para que sintiendo tu mano sanadora, puedan perdonar y trabajar por la paz. Oremos al Señor. Señor, fuente de todo bien, escúchanos. Motiva a nuestras comunidades y familias que celebran el mes de la Biblia, a valorar siempre más tu palabra celebrada, leída y meditada. Oremos al Señor. Señor, fuente de todo bien, escúchanos. Concede un nuevo impulso a nuestros esfuerzos en favor de un diálogo constructivo, para que sigamos procurando construir relaciones maduras, respetuosas y fraternas entre nosotros. Oremos al Señor. Señor, fuente de todo bien, escúchanos. Y Dios, que es un papá bueno, escuche todas estas oraciones que lo hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. Que consagraremos, que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de convulgar. Este es el momento de llegar confiados, a la mesa del altar. Porque tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve, gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve, gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y con la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti. Osana, 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 oh Señor, Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven saciarte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. No solo un momento, todos los días. No solo un momento, todos los días. No solo un momento, todos los días. No solo un momento. Gracias.